El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, en compañía del presidente municipal de Chalco, Juan Manuel Carvajal Hernández, inauguró la séptima lechería en esta demarcación, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, Atlas Alpa. Ante cientos de beneficiarios de este nuevo centro de distribución, quienes en todo momento reconocieron las acciones de beneficio social del gobierno de la República, del gobernador de la entidad y del presidente municipal de Chalco, Ramírez Pugaleiva solicitó a sus colaboradores ponerse a trabajar para que a la brevedad se puedan abrir por lo menos dos lecherías más en el municipio y así lograr el incremento de los 58 mil beneficiarios que actualmente tienen acceso al producto de excelente calidad y bajo precio que produce y distribuye Liconza. Quiero comentarles que el presidente Peña nos ha pedido a quienes trabajamos con él que vengamos a darle buenas noticias y la primera de ellas, hoy tenemos esta, la estamos inaugurando y es la séptima de 100 que vamos a inaugurar rapidísimo este año, en 2017 y aquí en Chalco 58 mil personas que están tomando leche Liconza, casi imagínense, dos millones de beneficiarios vamos a tener en 2017. El Estado de México es el Estado en toda la República que más beneficiarios de Liconza va a tener. Quiero pedirle al señor gerente que se ponga de acuerdo con el presidente municipal para que podamos trabajar rápido en por lo menos meter otras dos más en Chalco, rápido. ¿Les parece? Al término del evento, vecinos de Lomas de San Pablo, Atlas Alpan, se acercaron a Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva para manifestarle su sentir en torno a las acciones efectuadas por la paraestatal en beneficio de la nutrición y de la economía de las familias chalquenses.